Tu familia, tus hijos, tus nietos, hoy queremos decir que te amamos Te deseamos mil felicidades, madre mía en tu cumpleaños Cuando yo muera, que alguien les diga que fui feliz Que como abuelo, humildemente, algo les di Que fue sincero, todo el amor que les ofrecí A Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones Nomás quisiera pedirle, que guarden sus corazones Que las maldades del mundo, no maten sus ilusiones